Ahora pasamos a noticias muy relacionadas con el clima y las depresiones o pequeños chubascos que se han registrado en la República de Guatemala. Y es que el Instituto Nacional de Meteorología anunció que el territorio nacional se verá afectado con más lluvia generada por el ingreso a la depresión tropical número 7. Si usted tiene planificado salir de viaje para el feriado del 15 de agosto, es recomendable se prepare con accesorios para resguardarse de la lluvia. Porque el INSIBUME pronostica que el territorio guatemalteco se verá afectado por la depresión tropical 7 que se encuentra en el mar Caribe y causará lluvias en el territorio nacional. Esperamos que llueva en las tardes y noches por ingresos de humedad del Océano Pacífico. Es decir que tenemos la zona de convergencia intertropical que es la que marca el invierno muy cercano a nuestro territorio y por eso hemos tenido algunas lluvias especialmente muy fuertes. Hay una depresión tropical muy lejos del territorio de Guatemala, casi frente a Venezuela. Era la depresión tropical 7, la cual se ha degradado a ser un sistema de baja presión. Más sin embargo mantenemos vigilancia sobre ella y de llegar a nuestro país debilitada, aún podría darnos algún problema, sería hasta el martes o miércoles.